¡Aplausos! 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 ¡Javí Dikoví! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡A la Maldú! ¡La Pazín Serbia! ¡Gracias! ¡Ariubovic! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas minuto! ¡Buenas minuto! ¡Buenas minuto! ¡Buenas minuto! ¡Viva! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva River! ¡Viva River! ¡Viva River! ¡Gerd! 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 ¡Lieva, Gerd! ¡Gerd, rade los! ¡Rade los! ¡Gerd! ¡Gerd! ¡Hís oben! ¡Gerd! 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 ¡Vac a ser! ¡Vac a ser! ¡Vac a ser un gran gew podido... ¡Norgặp awesome minds! ¡Gerd, separativo! ¡Vac a ser! ¡Gerd d fue! ¡Gracias! 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 En la sexta libreza, round of six. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El Lodado Dibreza Round 8 No, Sings Vestiles Vestiles ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dale, 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 dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 115 a 111 George Morenda 115 a 111 Judice De Rubo 115 a 112 George De Rubo 115 a 112 Judice Yagutani 114 a 113 George Yagutani 114 a 113 per il vincitore dell'incontro e il nuovo campione l'intercontinentale Albieg della pandemia per il supermeri per la parte dell'Italia Giovanni Judice De Rubo Madre che tutto lo sportivissimo pubblico romano tributasse un applauso ad un grande corriero per il sportivatore di George Aglietovic questa sera a Roma vince la grana di Toss un grandissimo incontro un grandissimo evento due grandissimi protagonisti Giovanni De Cardis e George Aglietovic ancora un grande applauso per la parte dell'intervista al nuovo campione Albieg intercontinentale di amici supermeri Giovanni De Cardis in frattempo io vi ringrazio ancora una volta la Vinty Production che ha iniziato